SILON 256, GINGE 11 SILON IN THE WAY OF THE SCOPER 5 SILON OF THE FOUR SECTOR, FOUR INSECT MODES, THE REVOLUTION 5 SILON OF THE FIRST INSECT WEEK, OF THE DIRECTION, GINGE OF THE STABILITY 4th INSECT GERBOR AREA, CHISTIC MOSQUITO, 18 MOSQUITOES, EURONO DE TABLE DE ESPÍRITO DE LA PROFECÍA TÚ PUSES TODOS CODIGOS, RECUDA QUIEN ES EN READYADO, RECUDA A LOS DEMÁS SILON 256, GINGE 179, LA CIDAD DE GUERRERO ESSILON, DANDO LUGAR EN LA SUBIDA DE LA PIRAMIDA EPSILON AL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA EPSILON CESPE 253, 243, C154, 338 C244, NEJOM 116, BD5, 72, NEJOM SP 120, BD514, C171 021, 021, 021, 028, 370 CINON 162, ANSOR MIGA, 7X13, 2197 CINON 6, ADACENTES, GRILLOS, ABEJA, BEJA, LUCIÉRNAGA MARIPOSA, BATERFLY, CAMPO DE FUERZA, CINON LUNAR EPSILON 10296, 2197 FOTON DE TIEMPO, 163 A1 284, 284 233, 3856 192, 302, 080 RUNAS 15 VIOLETA, NEJORCO, IRISURA 12, MANAZ, YO SOY EL TEMPO DE ESPÍRITU LA VIDA RESUNA EN MISIONS ORBITARES, MOSQUITO, CHINCHE, PULGA CHINCHE MARIPOSA, BATERFLY, CHINCHE SINCLONARICO, PATANJALIS Y ALIPAS SINCLONARICO ENTRA TERRESTERIOS SOBRE ALUDO, BAJO LA SALVA NEGRA, ALEMANIA MAMO 58, 1, 21, 2 DEXA, PORTON CETRI 34, 59 PORTONATEL, SEMILLA IRIS LA CIDAD RESCATE MÁS PERFECTO X798792 8, 8, 5, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 2 CANAL DE SUBDUCIÓN EPSILON CAMPO DE VORZACIÓN ONURA 164 INSECTONOTRONICS 3 COLONIZATION TECHNOLOGYS EDUCATIONAL AND INSECT EXOPOLITICAL TECHNOLOGYS TELECTORON DE PACALBOTAN NAKCHAN EPLACE BOLONIQ 6, NAKCHAN PALENQUE CHIVALBAITOLAN CHOK XOCHICALCO TEPOZTEKU AMATLAN EN ESTAS SEÑALES MORAN MISAJES ESPECIALES LOS TESTIVOS DE LA VERDAD 13 66, 56 Y BOLONIQ HIJA DE JOB 116, 101, 209 1127 LA CIUDAD DE LAS VISITAS EPSILON 138, 269 236, 575 232 C55 CESPE 28 489 147 C229 N HOME 254 186 528 283 29 BN HOME SP76 255 97484 987 BB C199 021 021 283 198 192 16x13 704 CINUS 31 CINUS 11 60 2704 FOTONI 192 SEAGO 313 22 45 369 312 410 9 3 4 31 32 32 32 33 33 Cuca, Lucia, Megaflaya, Mosca, Luz, Uncronarico, Patanjali, Quilapa, Uncronarico, Intraterrestre, la ciudad bajo el manto nevado de los Andes, bajo Lima, Perú, Malmundo, 83, 1,32, D-X-A, Portón, Setri, 3459, Portolateral, Sevilla, Iris. La ciudad de rescate más perfecto, X798792-8858798792. Canal de subducción, Epsilon, Campo de Fuerza, Cino, Lunar, 193. Canal de subducción, Epsilon, Campo de Fuerza, Cino, Lunar, Cino, 193, Insecto, Neutronic, Seic, Telepática, Technologies, High Energy, Modules, Technologies, Artistic, Cycles, Extra, High Energy, Los Ectos, Sol, Galaxies. El Telectón de Pakal Botán, todo es número, 36. Todo esto yo conozco y declaro ser cierto, porque yo soy el testigo especial para el Día de la Verdad. Pakal Botán, ensayador de las trece historias de las estrellas. El que suma los 144.000 electos por el cuadrado del cubo, asegurando que no son doce bactones, sino trece, por ser el número que les traerá en el Día de la Verdad. El poder en el Día de sus Recuerdos, Día 12. Décimo Día, Level 17, Geografías, Lugares en el Tiempo, Razas, Insecto, Epsilon. Este es el Level 17, Geografías, Lugares en el Tiempo, Razas, Insecto, Epsilon. La raza Alien, pues, es los Mulpeculianos, los que vienen de la constelación Mulpecula. Y se han encontrado dos veces al menos con dos presidentes de Estados Unidos, así como presidentes de la Unión Soviética y ahora con líderes rusos al más alto nivel de oficiales militares. Y ellos mantienen un flujo constante de habituallamiento de su tecnología a los humanos a cambio de la libertad, entre comillas, para realizar abducciones. Y ellos no tienen ningún tipo de relación con otras razas aliens en este proceso. Tienen un gran papel en las culturas tibetana y siberiana y todavía tienen bases en estas áreas escondidas, en las caras nortes de la montaña, de las montañas. Han colonizado por lo menos 40 planetas, fuera de nuestro sistema solar. Por lo menos. Algunos los llaman como los resplandecientes. Otros como Muviantang Kaipchik. Yo les llamo los Mulpeculianos. 15, 183, 522, 370, 544, 1436, 113, 153, 136. Y bueno, toda nuestra solidaridad con los acontecimientos que están ocurriendo en México, en Oaxaca. Ocho muertos por lo menos, las últimas horas, en manifestación.